...exterior. Justamente Rafael Bielsa es actual embajador argentino en Chile, fue jefe de Miley en su paso por la Corporación América, se lo contó a Rey acá en esta radio hace un tiempito, y tiene la gentileza de atendernos desde allá, desde el otro lado de la cordillera. Hola Rafael, ¿cómo estás? Ale Berkovich acá. Hola Ale, ¿cómo vamos? Bien, bueno, he tenido mediodías mejores, pero en definitiva habló el pueblo, votó mayoritariamente a un candidato, y ahora ese candidato tiene que hacerse cargo y resolver una situación acuciante. ¿Vos qué pensás de lo que gritó ayer la urna aquí en la Argentina? No, no, jamás opinaría de lo que resolvió la mayoría del pueblo argentino. En todo caso lo estudiaría, en todo caso vería por qué una propuesta fue más importante que la otra, y sobre todo no en este momento. Este es un momento para sufrir, Alejandro. La verdad es que recién te escuchaba, ¿no? Y me daba un poco de alegría. ¿Por qué? Porque todo eso, subida de las acciones, euforia bursátil, gente que entra, gente que sale, todo eso es vital, tiene que ver con la vida, y la tristeza tiene que ver con la muerte. Y la verdad es que yo no estoy del lado de la vida en este momento, porque estoy sufriendo, como me imagino que estarán sufriendo todos los compañeros que comparten, cuyo pensamiento yo comparto. Entonces, hay que hacer un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Lo que yo digo es, lo conozco mucho a Javier, le tengo afecto porque voy a ocultarlo, fueron 10 años de trabajar de manera conjunta por la República Argentina. Espero que Dios lo acompañe y, en lo personal, no espero nada más que dolor, sufrimiento y caos en lo que se avecina. Es fuerte, Rafael, es lo que piensa mucha otra gente. Lo que me pregunto es si ese vaticinio es algo que se pueda torcer en función de cómo se comporte el pueblo argentino. Porque digo, también la democracia late en otros lados, no solo en las urnas, ¿no? Sí, bueno, pero también un voto no es una sortija, Ale. La persona que vota tiene una responsabilidad y, como toda responsabilidad, eso acarrea una obligación de desempeño. Y esto no es, como esa canción de Serrat, Gloria a Dios en las alturas, esto no es una fiesta, esto no es un festejo. Tenemos la enorme suerte, que hay que celebrar, la enorme suerte de que el pueblo argentino tiene una disciplina electoral maravillosa. Este es el contenido de la mayoría de los mensajes que me mandaron hoy la persona que conozco aquí en Chile. Dicho esto, ¿qué estoy diciendo? Bueno, no es que hoy lo votás a este y mañana que enojaste y lo votás a... No, no. Acá hay procesos, hay normas constitucionales, subconstitucionales, supralegales, que hay que respetarlas. Entonces, no es un cambalache. Tomamos una decisión, colectivamente, que elige un modelo que es antinómico al que la Argentina vino transitando con sus más y con sus menos desde 1983. Bueno, esa es una opción que tiene repercusiones subcontinentales. No se queda en Argentina. Argentina no es cualquier país. Bueno, ahora hay que hacerse cargo de la opción electoral. Quienes optaron por ese modelo. Yo de ese modelo, Ale, no espero nada. Nada más que dolor para los que ya sufren dolor y alegría. Esa alegría neutra, esa Argentina. Esa alegría, digamos, sin matices de los que ya tienen mucho. Quiero aprovechar tu conocimiento y tu cotidianeidad con la realidad chilena para hacer una ucronía. En Chile ganó Boric ese balotage disputado contra la ultraderecha y quedó la sensación como la de quien ve pasar un meteorito cerca, ¿no? Y dice, uf, zafamos y asume. Después tuvo un gobierno repleto de traspíes en los cuales sacrificó una y otra vez pedazos y jirones de ese capital político que lo rodeaba cuando asumió. Y hoy hay mucha desilusión y la constitución que empiezan a proponerse. Me decía el otro día un amigo chileno, colega, le dicen la castitución al proyecto que tiene Cast para darle una carta magna a Chile después de que naufragar a la que quería alumbrar la constituyente. Acá que pasó lo contrario. ¿Qué podemos leer de esa ucronía? O sea, ¿hay posibilidades dentro de nuestro capitalismo periférico, dentro de esta chotez que navega Sudamérica, de torcer mucho ese destino al que al parecer nos condenan los más poderosos? Mira, es una fantástica pregunta. Yo te diría dos o tres cosas. La primera es que los procesos individuales de cada país, del subcontinente, tienen demasiados condimentos singulares como para generalizarlos. Entonces, en el año 2000 eran mucho más generalizables esos procesos. Quizás porque las maderas del capitalismo global crujían menos, quizás porque fue una sorpresa, quizás porque hubo exponentes, digamos, ejecutantes de esa partitura, superlativos. Claro, los que te tocó acompañar a vos, ¿no? En los primeros 2000, Néstor, Chávez, Evo. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, me parece que hubo una sensación de mantenimiento, de durabilidad, que hoy no hay. Hoy los procesos son cortos. Lo explica de manera inmejorable Álvaro García Linera. Los procesos son cortos, los buenos y los malos. Entonces, bueno, eso tiene muchas maneras de explicarse por la economía internacional, que yo no les voy a hacer perder el tiempo. Pero lo que yo creo es que cuando uno dice los retrocesos del gobierno de Boric, en realidad, yo no diría que han sido retrocesos. ¿No? Han sido palos en la rueda que le impidieron avanzar. Palos mediáticos, palos políticos, y también producto de la ambición del, digamos, de los proyectos del actual presidente. Entonces, ¿por qué digo esto? Esto lo digo porque, primero, para no compararnos con Argentina. No es bueno compararnos con Argentina, hay poco que comparar. Es otro pueblo, otra historia, otras instituciones, otro respeto por las instituciones. Es un panorama completamente distinto. Pero tu pregunta es excelente. ¿Por qué? Bueno, porque los obstáculos que encuentra la izquierda, digamos, la socialdemocracia para avanzar en sus modestos proyectos, son los mismos obstáculos que encuentra la derecha para arrasar. Claro. No son distintos. Entonces, ahí hay un empate donde ¿quién es el único que se perjudica? Y que menos tiene. Como siempre. Como siempre, Alejandro. Claro, claro. Lo que pasa es que uno pensaría que esta vuelta del péndulo, o este envión que tomó ahora con 11 puntos de ventaja y con ideas tan brutales, tan de ultraderecha, pero además tan crudamente expresadas, puede ser más fuerte, ¿no? Puede como ir más para ese lado. Yo, para hacerte franco, Alejandro, no creo que esa diferencia signifique nada a dos meses vista. Porque hay una cosa en la que tenemos que pensar. No estoy haciendo un pronóstico, estoy haciendo un análisis. Sí, sí. La magnitud de la promesa es la cortedad de la paciencia. Cuando vos prometés algo tan magno, como prometió Javier Gerardo, y bueno, achican la paciencia a la gente. ¿Por qué? Porque la gente quiere que eso, tan extraordinario que le prometiste, se lo des ya. Claro, claro. Ya. Me acuerdo de una canción de los Bambam, en honor a Madadona, que decía, si me lo vas a dar, dámelo en vida. Que es una frase de Diego. No, no sabía. Si me lo vas a dar, dámelo en vida. De la estancia de Diego en Cuba. Entonces, yo digo, es lo mismo esto. Sí, sí, sí. A ver, vos dijiste que ibas a parar la inflación. Bueno, perfecto. ¿Cuándo la parás? No, bueno. No, no, bueno nada. Pedimos el voto. Esa es una de las interpretaciones. La otra interpretación en la que empecé a pensar hoy, de madrugada. Viste, porque la angustia no te deja dormir, fue, ¿estamos en presencia de una esperanza o estamos en presencia de una religión? Cosa que a los argentinos nos gusta tanto. Porque si es una esperanza va a durar poco. Pero si es una religión, o sea, algo que tiene un rito, algo que tiene un ser superior, algo que tiene una pincelada de infalibilidad. Sí, de mesianismo, digámoslo, ¿no? Bastante antidemocráticos en general el mesianismo. Claro, bueno, las religiones son profundamente antidemocráticas. Decimos eso, para no ir más lejos. También sí, por supuesto, bastante antidemocráticos. Pero yo creo que no se juega la democracia. No es que no se juegue. Pero si es una religión que, te interrumpí, perdón, si es una religión que lo ves más posible que si es una esperanza o más sostenible en el tiempo... Obvio, obvio. Más sostenible y más dañino. Claro, bien. Y más dañino porque vos tenés una liturgia que te aglutina, porque vos tenés un rito. Sí, no parece haber construido eso, ¿no? Digamos, da la sensación de que gana con 25 puntos de votos prestados, de que los fanáticos son unos ultras, son unos poquitos. Pero bueno, esto puede cambiar en poco tiempo. Sí, sí, pero también tenés dos cosas, ¿sale? Un sujeto raro, un sujeto, digamos, bifronte, que es el pueblo argentino, con una gran pasión por las religiones laicas, por un lado, y por el otro lado muy enojado. Claro, claro. Entonces, si nosotros no entendemos eso, por eso digo que este es un momento para... No hay que echar culpas, no hay que descalificar al triunfador, hay que... Mirá, yo hoy a la mañana, siempre, en ese insomnio angustiado, pensaba, bueno, no es lo mismo aprender a sufrir que aprender a perder. Aprender a sufrir se aprende, pero aprender a perder es mucho más difícil. Bueno, basta que esto me está resultando más problemático que mi sesión de terapia del jueves pasado, Rafa. Cuando esté bajoneado, ya sé a quién no tengo que llamar, ¿sabés? Sí, sería un poco así. De verdad, nos hiciste pensar un montón. Gracias por esto. Un abrazo. Un abrazo, Ale. Muchas gracias. Rafael Bielsa, embajador, pero además un intelectual que yo respeto muchísimo. De verdad, nos hizo pensar, aunque fue por momentos bastante choqueante. Sobre todo lo de que espera caos, ¿no? Que dijo que espera caos, dolor y sufrimiento.